Muy buenas amigos culés de todo el mundo. Iván Rakitic, el jugador croata de 31 años, fichó por el Barça en junio del 2014 procedente del Sevilla. Fue pieza clave en el triplete logrado en el 2015, pero su rendimiento ha ido de más a menos, sobre todo en estos dos últimos años. Tiene contrato con el Barça, como sabemos, hasta el 2021, pero el jugador es su representante, quieren una mejora de contrato, sobre todo un aumento de sueldo. El Barça dice que no y el acuerdo es prácticamente imposible. Clubes interesados en el croata hay muchísimos, se está hablando del Inter de Minal, que ya supuestamente hay un acuerdo de 40 o 45 millones por el jugador. También se está hablando de Bayern, Manchester United e incluso el PSG, que ahí entraría un trueque con Neymar, aparte de otros jugadores. Eso, todo esto está por ver. Total, lo que está claro que Rakitic no va a seguir y el Barça ya tiene sustituto para el croata. Y ese jugador es nada más y nada menos que Adriez Rabiot, el jugador francés de 23 años que ha cambiado de representante. La mamá ya dejó de ser su representante y menos mal. Y medios franceses aseguran que se hará oficial en junio con una prima de fichaje que rondará los 20 millones. Y el jugador firmaría por 5 temporadas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!